Hola amigos, bienvenidos. Ya en un video anterior hablé de las personas celosas, que sienten, cómo se comportan, cuáles son las angustias que los están motivando a tener ese tipo de conductas especiales. Hoy voy a hablar del otro lado de la moneda, de las personas que son celadas. Si tú te identificas con un caso así, pues me encantaría saber tus comentarios. Nadie está diciendo que sea agradable que te celen. Es muy incómodo, se vuelve una verdadera tortura. Ser víctima de una persona que pueda caer ya en grados muy extremos llamados celotipia, donde te están atormentando literalmente y la relación no puede fluir con naturalidad. Yo lo sé, yo lo entiendo. Vaya, de hecho, a mí me han celado, así es que es algo que me es familiar. Y yo no estoy diciendo que esté bien. Sé que no te gusta que invadan tu privacidad, que te estén interrogando, que te cuestionen, que quieran que mandes la ubicación. O sea, se vuelve una paranoia. En serio, muy difícil una relación donde hay celos. Pero lo que me gustaría en esta ocasión es que analicen, y si pueden tomar nota, qué mejor. Siempre recomiendo que tengan a la mano un cuaderno, de cuáles son las reacciones típicas que tienes tú cuando te están celando. ¿Cuál es la primera reacción típica? Bueno, es justificarte. Como te indignan que te estén acusando de manera injusta, vas a decir, no, pero es que no es cierto, es que estás equivocado, es que las cosas no son como tú te imaginas, es que me están inventando historias, es que no tienes ninguna prueba, es que yo realmente no hice nada malo. Ante cualquier acusación, tú das algún tipo de explicación que a ti se te hace lógica, coherente, razonable, que supuestamente va, en tu concepto, a tranquilizar a tu pareja y a limpiar tu buen nombre. ¿Pero qué crees? Por más que tú expliques, que justifiques, que des pruebas, que des razones, no va eso a tranquilizar a tu pareja. ¿Sabes cómo lo va a interpretar? Como que son pretextos, como que son mentiras, como que todavía falta algo, como que algo ocultas, como que te estás portando de manera rara y sospechosa. Entonces, no des explicaciones. Por favor, créemelo, no funciona. Bueno, tú puedes decir, no, Lucy, pero entonces, ¿qué? ¿Me quedo callado o callada? ¿Permito que hablen mal de mí? ¿Permito que me levanten falsos? No, 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 a ver, tranquilo, tranquila. Espérame un momentito, vamos a analizar primero lo que no funciona y ya después te daré algunas sugerencias. Pero tú revisa todas las veces que te has justificado, verdaderamente con eso solucionas las cosas de manera permanente. Cuando ya se le desató la desconfianza a tu pareja, cuando ya se le detonaron los celos, y uso el término detonar como cuando se detona una bomba, te aseguro que aunque viniera un experto de la policía y le pusiera un polígrafo a tu pareja, o sea, un detector de mentiras, y tu pareja saliera limpio, transparente, que sí te está diciendo la verdad, aún así no le creerías. Por lo tanto, no, te justifiques, no des explicaciones. Pero vamos a ver otras cosas que no hay que hacer. Son cinco, de hecho, las cosas que no hay que hacer. La primera fue justificarte. La segunda sería ceder. ¿Qué es ceder? Pues con la mentalidad de que, bueno, para evitar problemas, para evitar que mi pareja se disguste, voy a obedecer, voy a complacer en todo lo que me pide. Ejemplo, si eres mujer, tu pareja te puede decir, no me gusta que uses esa blusa tan escotada. El vestido que traes puesto, los pantalones están muy entallados y estás provocando las miradas lascivas, dividinosas de los hombres. Y tú dices, bueno, pues, ¿cuál es el problema? Aunque a mí me gusta vestirme así, pues, ¿qué me cuesta ponerme una blusa más tapadita? ¿Qué me cuesta vestirme como a él le agrada? Pero entonces van a incrementarse sus prohibiciones y tus sedes. Va a decirte, no quiero que socialices con tu amiga fulanita de tal, porque es una divorciada, es una loca, es una coqueta. Vete tú a saber a dónde se están yendo. No, no, no. Quita esa amistad. Más y más y más exigencias. Y te va a decir, y quiero que me contestes el celular de inmediato. Nada de que te estás tardando, porque si te estás tardando, eso significa que algo raro estás haciendo. Y tú contestas de inmediato, yo he visto pacientes en serio aquí en el consultorio, que de pronto les suena el teléfono celular, el móvil, y entran en un grado de pánico y de nerviosismo, y revisan ahí su bolso hasta que localizan el celular, y oigo la voz de la pareja que les grita, ¿dónde andas? Y ellas todas nerviositas. No, mi amor, es que mira, te lo aseguro, de veras, estoy aquí con la psicóloga, si no crees, le paso el teléfono. Si te fijas, estás cediendo, 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 queriendo con eso apaciguar a tu pareja. Tampoco te va a funcionar. No, cedas. No es que te le pongas al brinco, como decimos en México, que es que te rebeles y que digas, pues no, a mí no me importa tu opinión y yo me voy a decir cómo se me pega la gana. No, no es eso. Pero tampoco la utopía de creer que si tú eres muy complaciente, muy adaptable, con eso todo va a estar bien entre tu pareja y tú. Y eso nos lleva al siguiente punto, al número tres. ¿Qué haces cuando te celan? A veces lo que haces es que culpas a tu pareja. ¿Cómo la culpas? Ay, ya vas a empezar. Estás loca o estás loco. Tienes que ir al psicólogo, ya estás paranoica, yo no sé qué te pasa. Eres una persona insegura. Ya no te tolero, ya no te soporto. Ay, quítate ya, ya siempre con las mismas cosas. De todo haces drama. Si te fijas, empiezas a culpar a tu pareja, empiezas a hacer sentir a tu pareja que está desquiciado o que es neurótico o que de veras ya está listo para irse al hospital psiquiátrico y le haces ver cómo te molesta su conducta, lo irracional. No le das absolutamente ninguna validez y le volteas las cosas. Le echas 100% la culpa a él o a ella. Y eso tampoco va a funcionar. Va a enfurecerse tu pareja porque va a decir, bueno, además de que me siento lastimado o lastimada, ¿todavía me están culpando a mí? Entonces, sí se vuelve algo muy caótico y muy disfuncional si tú nada más te señalas con el dedo a tu pareja celosa con ese tipo de calificativos. La número cuatro, rechazar a tu pareja. ¿Qué sería rechazar a tu pareja? Donde haces caras de fastidio, de desesperación, donde, ¡ay, Dios mío! ¿Otra vez? Si te dices que tenemos que hablar, entonces, ¿qué quieres? Si vieron mi lenguaje corporal, del fastidio que estoy demostrando. Ese rechazo también incluye los cambios de estado de ánimo que pueda tener tu pareja. Como es obvio que tu pareja ahorita se siente insegura o insegura, puede tener momentos en que quiera ser más cariñoso, que te quiera abrazar y como tú no estás de humor, le puedes decir, pues no quítate o no le correspondes como la pareja lo espera. Y más, a través de tu frialdad y de tu indiferencia y de tu rechazo, va a creer que eso se debe a que a ti te interesa otra persona. No te estoy pidiendo que finjas, no te estoy pidiendo una situación forzada cuando te dicen, ¿y por qué ya no me besas? ¿y por qué ya no hacemos el labor? ¿y por qué no eres cariñoso conmigo? ¿y por qué ya no me mandas mensajitos? Yo sé que eso te puede empalagar, fastidiar, asfixiar, pero tu pareja está absolutamente desesperado o desesperada por recibir migajas de amor. Dije que esas conductas son variables, porque por un lado no tenemos ni anamor, pero por otro lado te están atacando, cuestionando e interrogando. Entonces, el rechazo brutal no va a detener esta situación. Y el quinto error que cometes cuando te celan es volverte una persona muy hermética, muy a la defensiva, haciendo cosas como estas. Ah, bueno, le voy a poner pero contraseñas impenetrables a mi celular, a mi correo, como que una barrera para detener esos ataques, esa invasión de mi privacidad. Donde te portas de manera muy sospechosa, por ejemplo, te metes al baño varias horas con el celular y tu pareja se da cuenta que estás en línea y después te pregunta que qué estás haciendo y tú le dices ¿qué te importa? Nada, es mi espacio y es mi privacidad. Al tú marcar ese espacio de manera tan contundente y al mismo tiempo de tener conductas sospechosas para tu pareja incrementas sus celos. Si te das cuenta revisa de veras las cinco opciones que te acabo de dar de que son las más comunes y pues hasta ahorita yo jamás he visto que a alguien le funcionara. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta molestia de nuestra pareja que está dura y dale insistiendo? Pues el primer consejo es obvio no cometas esos cinco errores por favor porque se prolonga se vuelve cíclico y repetitivo el conflicto. Número dos y aquí por favor tómalo con mucho criterio también revísate tú yo no te estoy culpando de nada tal vez seas una blanca paloma y seas absolutamente y totalmente inocente de los falsos o de las acusaciones que están dirigiendo hacia ti pero a veces sí hacemos cosas que incomodan a nuestra pareja sí ejemplo haz de cuenta que tú tienes un ex o una ex y pues ya no sientes nada por esa persona ahora con quien estás es con tu pareja actual la respetas la quieres la tratas bien pero todavía tienes como mucha confiancita con tu ex todavía se ven para tomar café todavía se mandan muchos mensajes todavía se te ilumina la cara de alegría cuando te llama y tu pareja se siente incómoda no es que cedas a las prohibiciones y que te diga nunca jamás quiero que tengas contacto con tu ex pero tampoco tienes por qué estarle contando me habló mi ex y fíjate que me dijo que pasó tal y tal y tal cosa tampoco como como exacerbes tampoco agudices tampoco alborotes esas situaciones que incomodan a tu pareja no no digo que cedas hay una línea muy fina entre ceder y obedecer que ya dije que eso es una de las cosas que no hay que hacer y la otra es si estar al pendiente de pues no voy a hacerle cosas a mi pareja que no me gustaría que me hicieran a mí o sea si puedes ir a cenar con tus amigos no sé si eres hombre ir a tomarte unas cervezas lo que sea y no es que tengas que estar reportándote o dar cuentas de tus actos pero si de pronto te desapareces muchas horas si no contestas el celular si pones pretextos de que se te acabó la pila si llegas mucho más tarde de la hora que dijiste si sueles decir mentiras y te cachan en esas mentiras tú también estás participando no te estoy culpando a ti por completo sé que es una situación compleja y que los dos son responsables pero si todavía te interesa tu relación si no pretendes lastimar si tú pretendes tener armonía y paz pues revisa qué cositas te están incomodando y qué peticiones de tu pareja pudieran parecerte razonables que dejes de hacer tal o cual cosa si te parece razonable pues puedes llegar a un acuerdo que sea mutuamente satisfactorio y lo tercero la tercera recomendación es que en lugar de dar explicaciones contestes con frases muy claras muy tranquilas que no impliquen ese rechazo que no impliquen esa acusación hacia el otro de que está loco que está loca pero que sí fijen tu posición ok si te dice este dónde andas tú puedes contestar mi amor espérame un momentito si te voy a comentar dónde estoy pero yo preferiría que primero me saludes que primero me digas hola cómo estás y no es que yo te oculte nada pero si tú me interrogas constantemente me vas a poner a la defensiva porque no dejas que yo solita de manera natural te platique dónde andaba o qué fue lo que hice o deseas realmente que esto se convierta así en una situación donde tú casi casi eres un policía y yo soy una delincuente que se esté escondiendo así es como quieres que nos llevemos si te empiezan a decir bueno pues es que si no estuvieras haciendo nada malo me darías explicaciones tú puedes contestar mira si yo te doy explicaciones constantes eso no te va a tranquilizar ya lo hemos probado cada vez me vas a exigir más no te estoy pidiendo que me tengas una confianza ciega y absoluta porque pues es imposible que cualquier ser humano le tenga confianza ciega y absoluta a otro pero lo que no deseo precisamente porque me importa la relación es que esto se convierta en un constante interrogatorio piénsalo al tú contestar de esa manera con los dos ejemplos que acabo de dar no estoy diciendo que a fuerzas tu pareja va a cambiar y va a dejar de celarte eso ya sería mucho pedir tal vez requieran ayuda psicológica especializada pero por lo menos hay una contención en lugar de un rechazo ¿qué es la contención? donde tú no te enganchas a la situación desagradable incómoda y disfuncional donde tú la llevas por otro lado pero no es que estés desviando la atención o cambiando el tema nada más no permites que esto se incremente se requiere práctica son cosas que yo enseño aquí en el consultorio si a ti te interesa aprender cómo manejarlo ya de manera personalizada por supuesto que estoy en la mejor disposición de ayudarte pero si puedes vuelve a ver este video una segunda vez revisa los cinco puntos que acabo de mencionar y al mismo tiempo pues abre los ojos hacia darle un manejo totalmente distinto a una situación donde te están celando ya de manera exagerada pues ojalá estas observaciones y estos comentarios te sean de utilidad y ya sabes que siempre estoy a tus órdenes hasta la próxima las más las más las más a las más Gracias por ver el video